Hola que tal grupo Bueno aquí les estaré informando Los listados de ingresos solidarios Este es mi canal Espero que se suscriban para estar pendientes A más videos de listados En mi canal y comenten Muchísimas gracias A usted por el espacio Quédate atenta para cualquier tema futuro Para estar atento A más videos Cortos como este Y seguirles informando sobre Los bonos o beneficios Del gobierno Muchas gracias